hola mis cositas bueno hoy toca un dulce navideño ya van llegando ya se van aproximando las fechas navideñas y ya hay que empezar a poner cositas navideñas para que os vayáis dando la idea hoy os voy a poner un dulce que puede ser navideño o durante todo el año porque aquí en mi pueblo se vende durante todo el año os voy a poner unos pasteles de vino relleno de cabello de ángel también se le conocen otros sitios como empanadillas de cabello de ángel un poco exquisito muy fácil de preparar y con muy pocos ingredientes así que vamos a empezar bueno y estos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer estos ricos pasteles de vino relleno de cabello de ángel yo aquí tengo ingredientes para una medida que no sea mucha cantidad pero podéis o dividir o multiplicar según la cantidad que queráis hacer los ingredientes mirar aquí tengo medio litro de aceite de girasol y aquí tengo 250 mililitros de vino blanco para que os deis una idea para que se os quede es por cada dos medidas de aceite de girasol una de vino blanco le vamos a poner dos cucharadas soperas de azúcar dentro de la masa una pizca de sal para potenciar el sabor y un poco de bicarbonato luego le vamos a poner harina de trigo el peso exacto lo digo una vez que estén amasados pues una vez que ya veamos que no se nos pegan en las manos están listos luego le damos la forma y lo rellenamos de cabello de ángel y una vez que ya estén cocidos que ya estén hechos pues lo vamos a rebozar en azúcar así que ya veréis qué cosa más sencilla y es que boca o más exquisito voy a traerme el bol y empezamos a mezclar los ingredientes bueno pues mirad aquí tengo un bol lo primero que le voy a poner es el vino el vaso de vino blanco y ahora las dos medidas de aceite aceite de girasol para estos rollos es mejor aceite de girasol para todos estos dulces estos rollos digo porque también se puede hacer rollo de vino con esta medida con estos ingredientes le ponemos también las dos cucharadas de azúcar dos cucharadas soperas dentro de la masa así una pizca de sal como digo que esto es sólo para potenciar el sabor y un poco de bicarbonato con el bicarbonato no nos pasemos porque si no pica el dulce o sea le vamos a poner la puntica así de una cucharada sopera nada un poquillo batimos mezclamos un poco y una vez que hemos mezclado todo le vamos añadiendo harina harina poco a poco ya está y una vez que ya veamos que podemos manejar la masa con las manos y no se nos pega pues ya lo tenemos listo el horno acabo de encenderlo también ahora mismo a 180 grados con calor arriba y abajo bueno voy a seguir mezclando y añadiendo harina y ahora cuando los tenga todos amasados ya os digo la cantidad exacta que he utilizado bueno pues mirad ya no puedo darle vuelta con la paleta con cucharas la vamos a poner en la mesa y lo vamos a mezclar bien con las manos con las manos bien limpias mirad del kilo me queda este poco o sea que voy a utilizar el kilo entero vamos a amasar así como veis no se me pega pero la noto todavía un poco blanda vamos a tener que utilizar un poco más del kilo creo yo voy a ponerle toda y ahora pues me traigo unos 100 gramos más y yo creo que ya tenemos suficiente vale voy a mezclar bueno pues mirad ya la tengo bien amasada no le he añadido más harina para nada una vez que ya podemos tocarla y no se nos pega pues ya la masa está limpia lista mirad aquí he puesto un poco más para ahora espolvorear en la mesa para que no se pegue al darle la forma así que para esta cantidad de líquido un kilo de harina pero eso también según todas las harinas no son iguales un kilo lo voy a dejar aquí un ratico que repose mientras voy a limpiar la mesa preparo la bandeja y empezamos a formarla bueno pues ya tengo aquí la bandeja del horno con papel de hornear para ahora ir poniendo los pasteles y mirad podemos utilizar para darle la forma circular para darle la forma de pastel o un corta pasta yo este que tengo lo veo algo pequeño o algún molde la tapadera de un tupper bueno yo voy a utilizar la tapa de una olla que tengo pequeña que lo veo una medida más o menos bien una medida bien pero bueno eso es también según como queréis vosotros hacerlo vamos a poner harina aquí en la en la mesa y vamos a ir cogiendo porciones con el rodillo llevamos dando y vamos a extender un grosor de un centímetro o así aproximadamente tampoco muy fino porque esto no crece mucho entonces pues más o menos es algo así ahora es lo que veis muy fuerte porque ya tenemos que las hojas de un vaso perfecto por qué bueno vamos a poner el cabello de ángel cabello de ángel mucha gente cuando utilizó este ingrediente me preguntáis que donde se encuentra o que que esto es una calabaza que en otros países o en otros sitios también se le conoce como cidra tampoco le voy a poner mucho para que no se salga y ya estiramos un poquitín y cerramos no le voy a dar ni forma con el tenedor ni nada así conforme está lo pegamos un poquitín y listo y lo vamos dejando en la bandeja como veis así ahí bueno voy a hacer otro rápido bueno pues ya tengo la primera bandeja lista para llevarla al horno como veis mirad han salido nueve no hace falta que lo separemos mucho porque esto no crece casi nada y me han salido bastante grande lo he hecho bastante grandecico pero esto cada uno lo hacéis del tamaño que queráis me lo voy a llevar al horno que estaba precalentado a 180 grados calor arriba y abajo pues el tiempo exacto no lo puedo decir hasta que no estén unos 25 o 30 minutos pero bueno exacto os lo diré ahora y mientras pues me quedo haciendo más otra bandeja que aún me queda otro poco así que ahora lo enseño bueno mirar mientras que se están cociendo la primera bandeja voy a hacer unos pocos más pequeños pastelicos así como como de bocado para que veáis qué bonitos quedan y que también lo podéis hacer así en vez de grandes pues para hacer más pequeños y para hacerlo pues yo voy a utilizar ahora un vaso mirar ya veréis qué bonitos que quedan así esto así lo voy a extender un poquitín porque al cortarlo se encoge y mirar ya veréis qué bonitos que quedan así ponemos un poco y lo cerramos así y mirar qué cosa más bonita chiquitines así de bocado mirar ya la otra bandeja he puesto otros dos grandes y ya los que me quedan los voy a hacer unos pocos pequeños mientras que me quede cabello de ángel y si me sobra masa pues voy a hacer unos unos rollicos de vino también pequeños así que cuando tenga todo os lo voy a enseñar mirar los rollicos para hacerlo es muy fácil cogemos una bolita así como un poco más que una nuez hacemos un cilindro le damos forma así y cerramos montamos uno encima del otro para que quede por todo igual y ya tenemos nuestro rollico hecho así que nada me voy a quedar aquí terminando esta masa que me queda y una vez que los tenga todos cocidos pues os lo enseño bueno pues mirad ya tenemos listo todos nuestros dulces ya lo hemos rebozado con azúcar una vez que antes de que se enfríen una vez tibios lo voy a rebozar el azúcar y ya los tenemos listos mirar han estado en el horno 42 minutos a 180 grados cada tanda esto tampoco tiene que coger mucho color una vez que vemos que están doradicos para abajo como veis y ya se han cocido pues ya los tenemos listos mirar qué cosa más rica y que dos pedazos de bandejas que me han salido con los pocos ingredientes que os he dicho tres ingredientes básicos que son el aceite el vino y la harina así que nada vamos a partir uno para que veáis por dentro cómo ha quedado vamos a abrirlo así conforme está ya están tibios madre mía qué cosa más rica de verdad se deshacen en la boca es un bocado exquisito como veis pues podemos hacer con la misma masa tanto pasteles de cabello de ángel como rollicos de vino así que nada esto es una receta barata muy fácil de hacer y está exquisita para hacerla para si queremos hacerla estos días de navidad preparar una bandejita y listo pues nada otra recetica más que espero que os haya gustado un beso para todos y hasta la próxima receta para todos y hasta la próxima receta